Me habla, me dice que quiere Yo conozco sus placeres Hago lo que ella desee Me la como como nieve En la calle desde que era plebe Me la paso en la calle porque me deben Esta vida que vivo, todos las quieren Tenemos balas pa' los que se atreven Sigue le dando que no me esperen Estos güeyes nomás hablan que se creen Los que no quieran ni cosas que se quieren No me sirve pa' nada que se lo lleven Fumando la buena, tomando tequila Yo no me espero, yo corto la línea Como se mueve, ella quiere propina A mí nadie me patrocina Me habla mi compa que quiero unas libras Precio todo está subiendo pa' arriba No seas huevones, pongas en las pilas El plan es hacer feria todos los días Yo me la pasé vendiendo la esquina El bloque era mi oficina Todos los días la misma rutina Pensando, bolseando droga en la cocina Yo me la pasé vendiendo la esquina El bloque era mi oficina Todos los días la misma rutina Pensando, bolseando droga en la cocina Salud a la raza, esto es pa' la gente Hay que le quiera entrar a aquella gente Yo no me espero, yo soy impaciente Tengo cigarros de moto en los dientes Quiero más cienes, no son suficientes Ya me conocen ahora de repente No me estorben, no se pongan enfrente Lo que saben, saben lo que se ven Me la paso debajo, soy callejero Como Tego Calde, yo soy bandolero Tengo unos compas que son pistoleros Empezamos de abajo, desde cero Nunca les pares, tú sigue le dando Dicen que quieres, pues tú dime cuándo Ya les hablo y me te están esperando Aquí si fumamos, tú sigues rolando Yo me la pase vendiendo en la esquina El bloque era mi oficina Todos los días la misma rutina Pensando, bolseando droga en la cocina Si te from the bay, let me hear you say ye We do our own thing We ain't tryna be like y'all cause we can't Y'all wanna be like us, that's the plan Wanna hang out with me, grab that and stand Baby on week one four My niggas in the north so cold Baby on the east side, mountain Baby on the west side, sliding I'm so old blandish